La selección mexicana ha sido el centro de críticas en las últimas semanas por su actuación en la eliminatoria de CONCACAF al Mundial de Qatar 2022, especial después de haber superado a Panamá, un rival directo, con un dudoso penalti, 1-0. El triunfo se ganó las críticas en las redes sociales y la molestia de los panameños, que se vieron afectados por la decisión del árbitro salvadoreño Iván Barton en señalar la pena máxima y sin consultar la herramienta del VAR. Pese a no estar teniendo su mejor momento, los aztecas mejoraron dos posiciones en el ranking mundial y eso la convierte en la mejor selección de CONCACAF, aunque en la eliminatoria ha tenido que navegar contra la corriente mostrando grandes deficiencias. Estamos claros. Ese ranking de la FIFA es como los políticos, mentiroso. Mentirosivo. Sí, Bélgica en la primera posición, Brasil en segundo, Francia en tercero, Argentina es cuarto, el campeón de América, Inglaterra es quinto. Sí, Italia, campeón de Europa, es sexto, España es séptimo, Portugal es octavo, Dinamarca noveno y en décimo está Países Pajos. Correcto. Sigamos con la siguiente imagen, mi querido Edgar. Ahora, ¿por qué vamos a ver las siguientes imágenes? ¿Dónde están los de CONCACAF? Eso es lo que nos interesa. No, se fue muy, se fue lejísimo Edgar, del 10 se saltó al 62, vamos a ver, ahí sí. Alemania en la segunda, Alemania es número 11 por encima de México, que es número 12. En este nuevo ranking de FIFA, México le volvió a pasar a Estados Unidos, no tiene sentido para nada. No tiene sentido para nada que en México le pase. A menos que estén considerando selecciones a la tercera selección que se ha estado jugando, entonces si esos números aumentan, recuerden que en un momento también Estados Unidos tenía una selección alterna que andaba disputando partidos en fecha. Y cuando lo ganan, entonces se lo van sumando a la selección adulta de verdad. Pero a nivel de títulos ahorita, sin duda alguna que Estados Unidos y Canadá, que es el que está presentando el mejor nivel en la octagonal. Ok, entonces repasando, de CONCACAF, México está en la posición 12. Y es el primero de CONCACAF. Ajá, Estados Unidos es segundo con 13. Así es. Ahí nosotros que somos honducolombianos, Colombia está en la posición 19. Posición 19. Ok, vamos a ver, sigamos con la siguiente imagen en consecuencia con la numeración, me creo Edgar, por favor la siguiente imagen, donde vamos a ver los siguientes equipos de CONCACAF, donde Canadá es de los que más ha subido. Y ahí es donde vemos que tiene lógica, porque sí, Canadá está presentando un gran repunte y un gran juego ahorita y pues le está yendo bien. Ahí sí tiene lógica. Puesto 33. Sí, tiene lógica. Es decir, que estamos hablando de lo que es el tercero. Tercero de CONCACAF. Correcto. Siguiente imagen, me creo Edgar, donde aparece Jamaica. No, perdón, vamos a ver. Sí, Jamaica, creo que es la siguiente imagen. Jamaica es cuarto. Por encima de Costa Rica. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está, Costa Rica. Costa Rica es cuarto. Posición 42. Posición 42. Posición 42. Sí. Ahí está, es el único que aparece del 41 al 50. La siguiente imagen, ahí se aparece quinto, Jamaica. O sea, quinto es Jamaica. Quinto es Jamaica. Yo creo que nosotros somos como octavos. Ya, ya va a ver. Quinto es Jamaica en la posición 62. Sí. Panamá, posición 63. O sea, Panamá es sexto. Es sexto, de acuerdo. El Salvador es séptimo. El Salvador está encima de nosotros en la posición 70. Yo creo que el octavo es Haití. No, no, le pasamos a Haití ahorita. Ah, por lo menos. Le acabamos de pasar a Haití sin hacer nada. Sí, sí. Y la última imagen, la última imagen, octavo. Donde somos octavos, señores. Sí. Somos octavos. En la posición que estamos en octavos. Sí. La última posición, la última imagen, donde Honduras. Ahí está Honduras. Posición 78. 78. Ocho. Y ve que Haití está en la posición 87. Así es. Haití. Así es. Entonces, por lo menos le pasamos a Haití. Aplausos, por favor, Joshua. Le ganamos a la otra. Joshua, por favor. Le ganamos a la otra. Exacto. Honduras le rebasó a Haití. Y le dimos una rebasada como, vamos a ver, del 78 al 87. Uy, son de 2, 4, 6, 7 puestos. Andamos buenísimos por encima de Haití. Sí. Y es que, mire, Haití tiene 0.00. No ha sumado ni... Sí, que no ha tenido partido ni de fogueo ni oficiales. Bueno. Ahí está, ranking FIFA. Otra noticia, antes de irnos rapidito, es que hoy estuviera cumpliendo años... Don Rafael Ferrari. José Rafael Ferrari. Así es. Sagastume. Sagastume. Alcanzado por el señor José Rafael Ferrari, donde él obtuvo 22 ligas. Una con CACAF Champions. Sí. Una con CACAF League. Sí. La del 2017. Con el técnico... Restrepo. Restrepo, el colombiano. Una clasificación al Mundial de Clubes. La única del equipo hondureño. Equipo hondureño, sí. Cinco títulos de Centroamérica. Un campeonísimo. Dos tri. Un tetra. Tres copas. Y tres supercopas. Ese es el triunfo histórico que dejó... El legado histórico que dejó Don José Rafael Ferrari. Reficio que anotando, digamos, la parte de títulos, Saúl, serían 22, 23, 24, 25, 30, 36 títulos. Hizo con... Con Olimpia. 36 títulos, porque ya la parte de campeonísimos, tri y tetra, está incluido dentro de la liga. Ajá. Entonces serían 36 títulos al frente de Olimpia. Entre internacionales y nacionales. Entre nacionales e internacionales. Yéndole a ganar equipos mexicanos en México. Sí, no, no. Sin duda alguna que el mejor dirigente de fútbol y que, bajo su gestión como parte del comité de selecciones, se lograron los dos. Exacto. Las dos veces que fuimos al Mundial, 2014, no, 2010 y 2014, el presidente de la comisión de selecciones era Don José Rafael Ferrari. Don José Rafael Ferrari. Correcto. Otras noticias rapiditas es, presentamos imágenes, mi querido Edgar, donde la FENAFUT ya oficializó... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.